Pienso en nuestro primer beso y lloro Lágrimas de felicidad llueven por mis poros Recuerdo la primera vez que a mí me sonreíste Y las primeras mil palabras que me dirigiste Recuerdas tú las noches que nunca dormimos Abrazaditos en tu cuarto azul marino Besitos tan bonitos nadie nunca me había dado Por ti yo daría la vida en este mundo complicado Compartir un helado hoy me completaría Hace tiempo que no me miras como aquel día Que me abrazaste, besaste y me dijiste que me amas Sueño con ese momento, todita en las mañanas Tú detrás de otra mujer, yo con fotos de papel Aquí trato de acordar el periódico de ayer Pero el tiempo pasa y no se recupera Te juro que te voy a amar hasta que me muera ¿Y por qué te vas con ella si te lo he dado todo? Por ti casi me jodo, mira como Quasimodo Le diste una sortija a Frodo y le das mi apodo Que si mami contigo quiero viajar todo este globo Tan rápido me cambia como una temporada Ya casi nunca contestas ninguna a mi llamada Dale te quiero dice, no seas exagerada Creo que soy una carga y que no te importo nada Tú eres la más bella, mi única estrella No hay cincuenta de ellas que pueden llenar tus huellas Perdón si te he fallado, he estado un poco ocupado Siempre estaré aquí pa' ti como el chapulín colorado Recuerdo tú esperando en el parque de pelota Otras iban para el mall y tú gritabas dale bota La bola del parque como tú lo hiciste Con este cachorrito que en nueve me separiste Y es triste pensar que piensas que me he olvidado No hay Alzheimer que te tache Ni goma que te ha borrado Solo tuve que crecer, le echaste agua a esta piel Y rezo que mi esposa sea como tu mujer Pues por ti amo a los perros Y tengo esta sonrisa que endereza mis días Virados como la torre pisa Voy menos a misa, cuestiono más la Biblia Pero rezo todas las noches por ti, toda la familia Me muevo como Cilia porque la vida sigue Dices que el regalo más grande no se recibe Se da, yo te doy las gracias mamá Por sufrir por mi ayer pa' darme un mejor mañana sin suela Na 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 Gracias por ver el video.